¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda edición de este espacio informativo donde le daremos a conocer los eventos más relevantes acontecidos al interior del área de ciencias de la salud. Con el propósito de que los alumnos del último semestre de la licenciatura en químico farmacéutico biólogo puedan insertarse en el área de farmacia y profesionalizar la atención que le brindan al público con conocimiento y responsabilidad se lleva a cabo el curso manejo de medicamentos requisitos sanitarios dispensación de medicamentos farmacovigilancia y tecnovigilancia. Este es un curso que abarca temas relacionados con el funcionamiento de una farmacia entonces esto es competencia de alumnos de químico farmacéutico biólogo para que adquieran las competencias necesarias para saber todos los procedimientos que se llevan a cabo una farmacia de atención a pacientes de reportes de reacciones adversas de reportes de farmacovigilancia y de qué hacer con los medicamentos cuando ya están caducados y todo el proceso que lleva una farmacia entonces es muy importante esta herramienta ya que con esta herramienta ellos pueden conseguir empleo también en farmacias como responsables sanitarios. El programa de la licenciatura en nutrición tuvo el encuentro anual de egresados 2019 con el objetivo de crear un espacio para que los egresados intercambien su experiencia laboral y a su vez generar proyectos en la formación profesional de estos profesionales de la salud nutricional. Al darle la bienvenida a 35 de los licenciados de dicho programa académico el rector de la universidad autónoma de Zacatecas Antonio Guzmán Fernández dio a conocer que se tiene planeada una tercera evaluación por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior si es para conseguir su acreditación como programa de calidad. Para la universidad, para la unidad académica y para el programa de nutrición es muy importante escuchar a sus egresados. Vamos en un proceso de mejorar, de mejora continua, tener el acercamiento con ustedes permanente y que ustedes sean los que nos vayan marcando la pauta de las fortalezas y debilidades que tiene el programa. Coaching nutricional es el título del taller que ofreció la coordinadora de alianzas del Centro de Pensamiento de Calidad en Salud y Educación de Bogotá, Colombia, Sandra Milena Aponte Franco, alumnos egresados y docentes de la licenciatura en nutrición. La unidad académica de enfermería brindó un reconocimiento a docentes con más de 27 años formando profesionales de la enfermería. Al reconocer la trayectoria académica de las docentes jubiladas de la unidad académica de enfermería Lilia Guadalupe Lugo Valderas y Evelia Zabala Gámez, el rector de la UAS, Antonio Guzmán Fernández, afirmó que gracias a su esfuerzo, dedicación y profesionalismo han aportado su servicio para la formación de más de 28 generaciones de profesionales de la salud. Son muy significativos, muy emotivos y muy simbólicos reconocer la trayectoria que ha tenido nuestro cuerpo docente al interior de la institución. Y se vuelve más significativo el evento porque en la universidad somos diversos, podemos pensar diferente, podemos tener toda la razón, pero no podemos tener la razón única. Y el evento representa eso. La universidad es diversa, somos diferentes, pensamos diferentes, vemos proyectos diferentes. Es así como hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos el apoyo del coordinador del área de ciencias de la salud, Francisco Luna Pacheco. Hasta la próxima.